Buenas noches, son ya tres semanas de movilizaciones y hasta ahora el gobierno no les ha ofrecido ninguna medida que les ayude a paliar sus pérdidas. Eso sí, les han recibido en una reunión en la que, como toda solución Víctor Casas, el Ejecutivo ha invitado a los agricultores a seguir protestando. Sí, tras estar reunidos durante casi tres horas, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, les ha animado a seguir apretando porque considera que tienen razón en sus reivindicaciones. Además, se ha comprometido a crear una comisión interministerial para buscar una solución a este conflicto. Hoy sí han invitado en el gobierno, en la reunión en el Ministerio de Trabajo, a los representantes de las organizaciones agrarias. Una reunión que ha terminado sin soluciones, de nuevo terminado sin soluciones para los agricultores, a los que el vicepresidente del gobierno ha animado para que Víctor Casas sigan protestando en la calle. Sí, tras estar durante casi tres horas reunidos, los agricultores han conseguido el compromiso del gobierno de crear una comisión interministerial entre los ministerios de Exteriores, Trabajo y Agricultura para buscar una solución al conflicto. También el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, les ha trasladado su apoyo y les ha dicho que sigan apretando con las movilizaciones porque considera que tienen razón con sus reivindicaciones. Los agricultores no salen satisfechos de esta reunión, pero consideran que es el comienzo del diálogo.